hola amigos bienvenidos nuevamente a mi canal camilo sb noticias y hoy les traigo una noticia muy importante señores se trata de la captura del ex mundialista norberto hueso que ha sido detenido este día por la policía nacional civil vamos a leer el texto que nos trae la policía para más información y dice lo siguiente capturamos a norberto hueso por el delito de agresión sexual contra una mujer de 26 años el ex futbolista y actual presentador deportivo fue detenido en flagrancia por nuestros agentes en la colonia escalón san salvador es una tristeza señores que este futbolista tan brillante en el mundial 1982 a estas alturas de su vida cometa un error tan tan infantil esperamos por él que todo salga bien y que se trate tal vez de una exageración en la noticia y que al final él salga absuelto de esta acusación pues es muy triste a la edad que tiene ya norberto hueso pues ir a prisión es bastante bastante dramático pero si en realidad él ha sido culpable pues no se puede hacer nada pues hay que hacer justicia una agresión sexual es una agresión sexual el sexo tiene que ser con consentimiento y seguimos con otra noticia y tenemos por acá un hilo que nos trae nuestra policía nacional civil y que dice lo siguiente más de 30 años en prisión le esperan a estos dos terroristas capturados mediante la guerra contra pandillas se trata de carlos dolores flores mejía alias negro o zarco con antecedentes por homicidio agravado y óscar antonio alas alias pollo los capturamos en el cantón agua escondida de san juano pico la libertad recibirán todo el peso de la ley por agrupaciones ilícitas además de ser investigado por otros delitos tenemos aquí las imágenes señores de este personaje bien identificado y con gran evidencia de que pertenece a la mara salvatrucha 13 aquí está el otro sujeto así que ahí teníamos señores vamos a dar inicio a otra noticia que tenemos por aquí y es un hilo también de la policía nacional civil y dice lo siguiente medardo ernesto serna alias malévolo es un terrorista de la ms 13 que delinquía en estados unidos país de donde fue deportado este sujeto es originario de usulután y enfrentará la justicia de inmediato será remitido por agrupaciones ilícitas tiene antecedentes desde el 2013 por robo le esperan al menos 30 años de cárcel hashtag guerra contra pandillas y ahí tenemos al malévolo señores deportado de estados unidos que imbécil el que delincuente es delincuente hasta su muerte así que lo mejor será que le encuentren más evidencia y se pase la vida en la cárcel no queremos este tipo delincuente en las calles de nuestro pulgarcito y bien amigos esto es todo por ahora es una noticia veraz y exacta está fresquita sentimos mucho lo que le ha pasado al pajarito hueso pero si él se lo buscó pues no tiene más que aguantarla espero se suscriban a mi canal me regalen un like y activen en la campanita para nuevas notificaciones de mis nuevos vídeos hasta pronto cuídense mucho y que dios les bendiga